Un día después del régimen de transferencias o draft de la Liga de Ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca armó su equipo para la temporada venidera. El equipo de Oaxaca logró hacerse de un equipo experimentado, pero con hombres de renombre, los refuerzos son Cristian Sánchez, defensa campeón del Mundo Sub-17 con México en el 2005 y proviene de Mineros de Zacatecas, el veterano delantero de Gran Cartel por el fútbol mexicano, Edgar Elquesos González, quien estará aportando goles para el equipo en la siguiente temporada y proviene del Atlético San Luis. El regreso del joven central, Arturo Elzuli de Desma, quien proviene de Correcaminos y debutó en primera división del fútbol mexicano con Chivas y Pachuca. El brasileño naturalizado mexicano, Rodrigo Follé, quien tiene más de 10 años en la Liga de Ascenso y hace un año logró subir a la primera división con Leones Negros. El refuerzo de lujo con Gran Cartel en el fútbol mexicano, Alberto del Venado Medina, quien militó para Chivas Rayadas de Guadalajara, además de ser seleccionado nacional. Juan Manuel Cavallo, argentino de gran trayectoria en la Liga de Ascenso y en la primera división con San Luis, además de haber participado en la Copa Libertadores. César Valdominos, mediocampista que militó en la primera división con Leones Negros, Alberto Ramírez, quien tuvo un paso por el balompié de Finlandia. Asimismo, se informó que los jugadores Alex Diego, Juan Pablo Segueda, Gerson Marín y Abel Fuentes permanecerán en el equipo después de llegar a un acuerdo con sus clubes. Como baja se tiene al colombiano Diego Calderón, quien pasa a formar parte de Zacatepec, Eduardo Chávez a Correcaminos, David Enseco Sánchez a Tapachula, Brolio Goldínez a Lobos Buap, Alonso Gornados y Orlando Pineda a San Luis y Pablo Torres a Cimarrones de Sonora. Finalmente, la Liga de Ascenso informó que después del cierre en el régimen de transferencias, se contabilizaron 19 operaciones definitivas, 183 operaciones temporales y 29 contrataciones. El número total de operaciones fue de 231. Asimismo, el monto absoluto de las mismas fue de 57 millones 465 mil pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.